por eso mandan a matar uno y en barahona matan otro y le entran a sellazos allí y rompen las urnas aquí y mandan las boletas marcadas con hangley aquí lo mandaron con hangley verdad de hicieron la denuncia bueno que vinieron marcada me dice que algunas boletas vinieron marcada con hangley pero hay un vídeo ahí hay un vídeo vamos a poner este vídeo que encontraron boletas marcadas vamos a compartir los 28 vamos a poner las boletas marcadas con un mismo candidato y escucha lo que ella dice pero mira aquella que es lo que se está haciendo aquí y excusa por el vídeo casero parece sí eso es lo que están haciendo ustedes abro la boleta ok chequea grabame el mazo mira la gente estaba detrás del test sí como están haciendo sí como está ¿qué? vale, quédame ¿qué ves? grabame no, aquí es tres boletas marcadas que coincidencia por un mismo candidato mirenla ahí debajo de ella debajo de ella debajo de ella debajo de ella sí sí usted es la presidenta de la mesa una producción de NJ productora acceso sin límites señores eso es el con los candidatos que varé el ortodoxo el representante del bochismo el que escribe el libro diciéndole a Banilo que cuidado con la reclección y después sale levantándole la mano el que es el representante de ese bochismo auténtico coño eso es lo que hacen para que el hijo sea diputado ¿cuáles son los bochistas serios que quedan? es que no puede haber bochistas serios no lo puede haber porque son ladrones y no le interesa el futuro del país vamos a ver el tiroteo ahora para que ustedes crean que esto es una película esto fue en Santiago que sucedió vamos a ponerlo señor director ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! de estos pálidos pelegatos que tanto criticaban a los... ¿Ustedes se acuerdan? A los perros de ahí. A los perros de ahí. ¿Ustedes se acuerdan? Miren la silla. Pues mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Oigan las declaraciones de la vega. Señores, en Mao se retiraron todos. En Mao se retiraron de reidores. Se retiraron porque estaba como aquí. Aquí yo no sé por qué no se retiran. Yo creo que fotografiaron a Diloy también que estaba votando con la boleta marcada. ¿Verdad? No, no, el voto por el 13 que fueron las boletas que estaban marcadas. ¿Ustedes creen que estos merecen el voto de ustedes? ¿Ustedes creen que merecen el voto de ustedes? Son unos patanes. Son unos traidores. Son unos hipócritas. Son comprometidos y están comprometidos con los peores intereses de la República Dominicana. Luis, nunca mencionas la situación ya de... De ayer, aunque soltamos, durante esta semana seguiremos hablando de la convención. Queremos poner a Roque Cabreja que arremete contra Pedro Fabelo. Por supuesto, maltrato y quema de urnas en San Víctor. Vamos a pasar esta información. Me llamó y estábamos tratando la esposa mía que por nombre lleva Rosa María Capellán. El equipo de Leo Estrella donde decidido por ese equipo le pegaron fuego a una urna de San Víctor. Dicen ellos que no me corresponde San Víctor. Me corresponde porque yo tengo 17 años de San Víctor y también mi esposa era una precandidata. marcaron votos en el sector de Carlos José. Si a San Víctor lo dejan, dirigía a San Víctor que no es miembro del partido, que maltrata a los dirigentes de allá, que si se hace la asamblea en la casa de Fabelo, vota a quien esté en contra de él y él es su candidato de Leo Estrella. Deben sacar las reuniones de donde Fabelo Fabelo no le duele el partido. Eso coge y es como si fuera su casa cuando está discutiendo con su familia. Le pido a los que saben dirigir aquí en Moque y a la cabeza principal, él tiene todo el dinero que puede tener y se aprovecha con lo que le da el gobierno. Las reuniones de donde Fabelo hay que sacarlas porque nadie puede contradecirlo. Porque inmediatamente dice que se ha que acceder como sacó a la esposa mía y a siete dirigentes más faltándole el respeto a un hombre y ofreciéndole golpe ese equipo a mi esposa. Por eso tuve que dejar mi mesa sola por lo maltrato que dio el equipo de Pedro Fabelo y de Leo Estrella. Lo cual a Chelo le digo que no sea irresponsable que está negociando con ellos para volver a ser regidor cuando él mismo le dice a Chelo que Chelo no más sirve para coger el cuarto emprestado y hacer lío. a Chelo que se mida y que lo que pasó en San Víctor la dirección de Boca que tome cuenta en San Víctor que eso nunca había pasado solamente porque está Fabelo desde que está Fabelo los rebuses están y que se vayan miren ese no es miembro del programa ese no es miembro del Paco Oredo ese es del PLD ¿verdad? sí a Martínez a Martínez que le responda a Martínez que le responda vamos a ver las urnas quemadas y los votos y los votos marcados que él estaba denunciando tenemos unas fotos ahí miren si alguien tiene duda de que eso era ¿verdad? la boleta de ayer dale si alguien tiene duda que venga aquí que venga alguien del comité Martínez y los demás miembros que venga me supongo yo que Joan miren si eso no es fuego si eso no es candela ¿y qué tú vas a meter a Joan ahora? ¿qué es lo que va a ver? debe estar contento Joan tranquilo ¿y por qué no creo que Joan esté contento? viendo esa situación todo miembro del PLD tiene que estar triste ¿todo? ¿y cuál está triste? o la gran mayoría perdón la gran mayoría dominicanos exactamente eso es una vergüenza pero no para los pelegatos es una vergüenza para todos nosotros como dominicanos es así y a estos pelegatos solamente hay que darle el repudio y el rechazo que se merecen porque no merecen otra cosa que no sea eso de aquí al miércoles aparecerán otros datos de aquí al miércoles todavía hay sorpresas y nosotros el miércoles estaremos con ustedes con el dedo sobre la llaga de 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 la llaga